Y vamos a recuperar lo que se dio a conocer el pasado fin de semana justamente a propósito de cómo va la pandemia de COVID-19 en nuestro país. La Secretaría de Salud el pasado viernes, como los viernes de cada 15 días, presentó el semáforo epidemiológico que está vigente a partir de este lunes 14 de septiembre y hasta el próximo domingo 27, es decir, estará vigente todo el mes. Se dio a conocer entonces que ningún estado ya en la República Mexicana está en color rojo, 24 entidades están en color naranja y 8 están en color amarillo. Quizá lo que destaca, dos temas que destacan este fin de semana con este anuncio por parte de la Secretaría de Salud, pues es uno, que ya no hay estados en color rojo, era Colima, fue Colima la última entidad. Dos, que hay más estados en color amarillo. Sin embargo, también lo que llama la atención es que había estados que estaban en color amarillo y que han regresado a color naranja porque aumentaron los casos de contagio en el momento en el que hubo más apertura y más libertad. Los estados que estaban en amarillo y que regresan al color naranja son los estados de Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Todas estas cuatro entidades del sur y sureste de la República Mexicana han tenido que regresar al color, al semáforo naranja debido a que ya estaban en amarillo, debido a que registraron incrementos importantes. Los estados que pasan a color amarillo son dos, el estado de Morelos y el estado de Quintana Roo pasaron a color amarillo para sumar número 8. Recordemos que en el color amarillo ya están permitidas todas las actividades laborales, tiene que haber cuidado exhaustivo a las personas de mayor riesgo, a las personas llamadas en población en riesgo. En espacio público abierto se abre de forma regular y los espacios públicos cerrados se pueden abrir todavía con aforo reducido, pero ya hay un incremento de la actividad. Y bueno, pues esto es lo que se ha registrado. Así amanece o así amanece este lunes ya en funcionamiento el semáforo epidemiológico. Les repito, hay en este momento 24 estados de la República en color naranja y 8 están en color amarillo. Cuatro que estaban en color amarillo regresaron a el color naranja. Cuatro que estaban en color amarillo. 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 Cuatro que estaban en color amarillo.